Y don Pero hablóme, y a Fabi rendido tu mano pidióme, y yo que era suya al fin contestélle, y el agradecido besóme, abrazóme, y al ver el agrado con que yo mirelle, en la mano diestra cuatro besos dióme. Y luego me dijo con voz embargada, dígale don Nuño, que presto mi espada rendirá ante ella, que presto iria bella, que presto la boda será celebrada, para que termine presto mi querella. Aunque, Magdalena, tu suerte está echada, mi palabra dada y mi honor en ella, serás muy en breve, duquesa y privada. No puedes quejarte de tu buena estrella. Gracias, padre, gracias. Noto tu alegría. Haré lo que ordenas. De tu amor lo espero. Puesto que lo quieres, seré de don Pero. ¿Serás de don Pero? Adiós. Hija mía. ¿Ya escuchaste lo que dijo? Claro está que lo escuché, y sólo a fuerza de fuerzas me he podido contener, que tal temblor dio a mi cuerpo, tal hormiguillo a mis pies, que no sé cómo don Muño no lo advirtió. No lo sé. Casarte tú con el duque siendo amante del marqués, ser esposa de don Pero, la que de don Mendo es, si el marqués lo sabe. ¡Calla! Si el duque se entera, si al conde le dice, ¡Cielo! Y si tú lo ocultas, ¡Eh! ¡Basta ya, doña Ramírez! ¿No ves que sufro? ¡Reviez! Muda seré si lo ordenas, si lo mandas, callaré, pero ante Dios sólo puedes casarte con el marqués, porque al marqués entregaste tu voluntad y tu fe, porque te pasan las noches en tierno idilio con él, porque esa escala maldita, tú le arrojaste una vez sólo por darle una mano, y él se ha tomado los pies. No te ofendas, Magdalena, mas yo sé, porque lo sé, que la mujer que recibe en su castillo a un doncel con él se casa, o no tiene todo lo que hay que tener. ¡Me insultas, doña Ramírez! No sé cómo en mi altivez me contengo. Reflexiona, que lo digo por tu bien. Pero si ya no le amo, si ya no tengo en él fe, si es de mi padre enemigo, si no sé por qué le amé. Él te indolatra. ¿Qué importa? Que puedo esperar de él si carece de fortuna, y no es amigo del rey. No, doña Ramírez, nunca, no me conviene el marqués. Quiero triunfar en la corte, quiero brillar, quiero ser algo que mucho ambiciono, quiero serlo, y lo sé. Pero y don Mendo, señora. Yo sabré librarme de él. ¿Y si don Pero se entera de aquéste engano? ¿Por qué? ¿Y si don Nuno? Mi padre dio su palabra anteayer al de Toro, y yo, por fuerza, le tengo que obedecer. Entonces... ¡Cállate! Esa música... El marqués... ¡Tus pechos cántalos de miel! Arroja tu estolescala, déjame a solas con él. Quisiera amarle y no puedo. Fue mi amor una mentira, porque no es amor. Es miedo lo que don Mendo me inspira. Pues lo mandan, es razón que sea muda, ciega y sorda. Pero me da el corazón, que así se va a armar la gorda. ¡Domendo! Magdalena, hoy no vengo a tu lado cual otras noches, loco, apasionado, porque hoy traigo una pena que a mi pecho destroza. Magdalena. Tú triste, tú apenado, tú sufriendo, pero que estoy oyendo. Relátame tus cuitas. Oh, Rolmendo, acómodate aquí. Preferiría aquel de cuero, blando, cadrecillo, pues del arzón sin duda vida mía tengo, no sé si un grano o un barrillo. ¿Y has venido sufriendo? Mucho, mucho. ¿Cómo no quieres decir que te he ido al atre? Apóyate en mi brazo, ocupa el catre y cuéntame tu madre, que ya te he escuchado. a rato que te espero, mendo amado. ¿Por qué restas, callado? No, el resto no, es que lucho, pero ya mi mutismo ha terminado, vine a desembuchar y desembucho. Voy a contarte, amor mío, una historia infortunada, la historia de una velada en el castillo sombrío del Marqués de la Moncada. Ayer, triste día el de ayer, antes del anochecer y en mi alazán caballero, iba yo con mi escudero por el parque de Alcover, cuando cerca de la cerca que pone final alberca de los predios de Albornoz, me llamó en alto una voz, una voz que insistió terca, hice en sec una parada, volví el rostro y la voz era del Marqués de la Moncada, que con otro camarada estaba al pie de una higuera. ¿Quién era el otro? El varón de Bedia, un aragonés antipático y zumbón que está en casa del Marqués de Hueste o de Gorrón. Hablamos. ¿Y vos? ¿Qué hacéis? ¿Aburrirme? Y el de Bedia dijo, no os aburriréis, os propongo si queréis jugar a las siete y media. ¿Y por qué marcó esa hora tan rara? ¿Pudo ser luego? ¡Oh, mamá! Es que tu inocente ignora que a más de una hora, señora, las siete y media son un juego. ¡Un juego! ¡Un juego vil! Que no hay que jugarlo a ciegas, pues juegas cien veces, ni y de las mil veces febril, que o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que maltasas si eres del otro deudor. ¡Más hay de ti si te pasas! ¡Si te pasas es peor! ¡Y tú dormiendo! Serena, escúchame, Magdalena, porque no fui yo, no fui, fue el maldito cariñena que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso, el varón las cartas dio. Yo vi un cinco y dije, paso. El marqués creyó otro el caso, pidió carta y se pasó. El varón dijo, plantado, el corazón me dio un brinco. Descubrió el naipo tapado y era un seis, el niño era un cinco. El varón había ganado. Otra y otra vez jugué, pero nada conseguí. Quince veces me pasé y una vez que me planté, volví mi naipo y perdí. Ya mi peculio nombrete al fin me da veía un siete. Le pido naipo al de veía y veía con una media sobre el mugriento tapete. Más otros siete el tenía y también naipo pidió. Y negra suerte la mía que siete y media cantó y me ganó en la porfía. Mil dinero se llevó por vida de Satanás. Y más tarde, qué sé yo, de boquilla se jugó y me ganó diez mil más. Te haces cargo, di amor mío, te haces cargo de mis males. Ves ya por qué no sonrío, comprendes por qué este río brota de mis lágrimales. Yo más no quedo, no quedo. Quien diga que hay un borrón echa a mi grey que alza el dedo. Y como pagar no puedo los dineros al varón para acabar de sufrir, he decidido partir a otras tierras, a otro abrigo. ¿Qué me dices? Vas a huir. Voy a huir, pero contigo. Perdiste el juicio. No tal resuelto está, vive Dios. Y si te parece mal, aquí mismo este puñal nos dará muerte a los dos. Primero lo hundiré en ti y te daré muerte, sí, lo juro por Benzebú y luego tú misma, tú, hundes el acero en mí. Es que tú puedes pagar con algo que alguien te preste y luego para medrar puedes partir con la hueste que organiza el de Melgar y yo aquí te aguardaría y al gonde prepararía y al volver de tu cruzada nuestra unión sancionaría. ¡Calla! Sí, ¿qué piensas? Nada. Salvado dormendo estás, pagas las deudas, te vas, luchas, vences y al regreso loca de amor me hallarás aquí. ¡Nunca, nunca! ¿Y eso? Porque ¿cómo apagar voy el de la mel? ¿Cómo? Si ya tú ya soy y lo mío tuyo es este collar que te doy y has de aceptarlo, Barqués. Dios santo. Ve mi intención de rodillas, te lo ruego, véndelo, paga el varón, tu honor salva y parte luego a unirte al rey de Aragón. Es que... Todo está arreglado. Pero mi honor... No comprendo. Tengo que algún deslenguado lo sepe, diga, Don Mendoz, un desahogado, un desahogado que sin pizca de aprehensión aprovechó una ocasión que él creyó propicia y odia y pagó a cierto varón con alajas de su novia. Y me anulo y me atribulo y mi horror no disimulo, pues, aunque el nombre te asombre, quien obra sí tiene un nombre y ese nombre es el de chulo. ¡Vasca, Don Mendo! ¡No! ¿Aceptas este collar que mi mano te donó? O tú no me has de matar, pues he de matarte yo. ¡Calla! ¿Qué es eso, Dios santo? Alquí de este torreón alguien ríe con tesor. ¡Ay, Magdalena! ¡Qué espanto! ¿Qué ocurre? Salva tu honor. Un rufiano, un caballero a vuestro fiel escudero ha puesto en fuga. ¡Qué horror! Y diciendo no sé qué por las caras está subiendo. ¿Tú quieres, Don Mendoz, Don Mendoz? Pues ten en mi espada fe y de este honor al conjuro, juro que morir prefiero adelantarte. Lo juro por mi fe de caballero. ¡Muán! Por vida de él. Si hay que luchar y luchar habrá si hay quien luche puede estorbarme el estuche, el estuche del collar.